Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé por qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo amo, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Que andas manejando por las calles que me pisaste Oyendo las canciones que me amenizas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a mis que me pide Tú andas manejando por las calles que me pisaste Oyendo las canciones que me amenizas Te diría que volvieras Personas que pide Mejor le pido a Dios que me pide Que me cuide de quien se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Me haga lo que tú me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Tú, éramos tres en una relación de dos Porque perdón y pide en el perdón de Dios Que estamos en Barcelona, cantando dos Cantándonos Tú andas manejando por las calles que me pisaste Oyendo las canciones que me amenizas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a mis que me pide Porque andas manejando por las calles que me pisaste Oyendo las canciones que me amenizas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a mis que me pide Que me mata ¡Oh! 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 ¡Oh!